Ahora sí lo escucho, muchas gracias. Muy buenas noches, Junior. Agradecerte por este contacto. Para informar y denunciar un lamentable hecho que se está produciendo en Puerto Suárez. Resulta que un grupo de ciudadanos supuestamente pertenecientes a un sindicato de petroleros y mineros han llegado a Puerto Suárez para bloquear la ciudad, para bloquear la carretera principal, la carretera bioceánica que une Bolivia con el Brasil. Un acto criminal porque están perjudicando el avance de la obra, de la construcción del complejo siderúrgico del Mutum justamente para industrializar el hierro de ese gigante que tú decías, Junior, el Mutum, el cerro del Mutum, donde tenemos las reservas entre las más grandes del mundo con cuarenta mil millones de toneladas. Y este grupo de ciudadanos han llegado a Puerto Suárez el día sábado y el lunes a las cero horas, o sea, del domingo al día lunes, ya han iniciado el bloqueo. Nos han enviado una nota el día viernes pidiendo un informe que lo he de leer el contenido, el objetivo de esta solicitud de informe, donde piden el pliego de adjudicación con los precios unitarios del contrato para el proyecto de construcción de la planta siderúrgica del Mutum. Como tú verás, esta nota, por su contenido, no tiene absolutamente ninguna relación con un problema o con algo laboral. Es una solicitud relacionada con el contrato para la construcción del proyecto siderúrgico del Mutum. Y nos dan cuarenta y ocho horas. Aquí viene lo malicioso, lo malintencionado de esta solicitud. Nos dan cuarenta y ocho horas para que nosotros podamos responder. Reitero, esta nota ha ingresado a la empresa siderúrgica del Mutum el día viernes y querían que demos ya la respuesta el día domingo, dándonos cuarenta y ocho horas. Y ellos han contabilizado, es más, días calendario, días no hábiles. Generalmente, cuando se hace una solicitud de informe, se da diez días de plazo para que puedan responder. Pero estos señores, reitero, con esa mala intención, han dado cuarenta y ocho horas y han declarado que iban a bloquear la carretera. Y evidentemente lo han hecho efectivo, pero nueve horas antes a que se cumplan las cuarenta y ocho horas. Para que tú veas, la intención de estos señores era exclusivamente para perjudicar el avance de la construcción del complejo siderúrgico del Mutum. Y esto obedece a unas directrices externas de un partido político, de la agrupación política, creemos. Y esto lo digo con esa certeza, Junior, porque el día de ayer la bancada de esta agrupación política ha hecho una conferencia de prensa apoyando este acto criminal de estos ciudadanos que están bloqueando. Ellos apoyan este bloqueo, pero además dan una información mentirosa, falsa, y dicen que estos son trabajadores de la empresa siderúrgica del Mutum, lo cual no es cierto. Reitero, ellos han venido de Santa Cruz exclusivamente a hacer este bloqueo. y no tienen absolutamente ninguna relación laboral, Junior, con el complejo siderúrgico del Mutum. Han utilizado como bandera de que los trabajadores del complejo siderúrgico del Mutum estarían maltratados, que no tienen buena comida, que son discriminados. ¿Quién les ha dado ese derecho a tener que abogar por los trabajadores del complejo siderúrgico del Mutum, cuando los propios trabajadores están tranquilos trabajando, y hoy por la mañana han hecho una conferencia de prensa los trabajadores, y han manifestado que primero desconocen este bloqueo, no apoyan este bloqueo, y los desconocen a estos señores que han venido de Santa Cruz. Textualmente, eso es lo que han manifestado los trabajadores júnior, de ahí que vemos que este movimiento tiene un carácter netamente político, y detrás de este movimiento está la agrupación política, creemos. De hecho, hubo unas declaraciones de una de las diputadas que habló el día de ayer en la conferencia de prensa, demostrando una ignorancia, una falta de información en lo que ha hablado Isaytero. Ella fue una de las que también indicó de que se trataba de trabajadores del complejo siderúrgico del Mutum, lo cual no es cierto. Yo quiero indicarte, Junior, tú que has estado haciendo seguimiento a la construcción de este complejo tan esperado por los bolivianos y particularmente por los ciudadanos de Santa Cruz. En este momento nosotros estamos con un avance del 74.5%. Falta apenas un 25% para que concluyamos. De acuerdo al cronograma, debemos determinar la construcción de este complejo a finales de este año, para que de esa manera el próximo año ya estemos produciendo el acero boliviano industrializando el hieso de ese gigante cerro del Mutum. Pero estos señores no les importa el desarrollo de nuestro país, no les importa que están perjudicando una obra de esta magnitud como es el complejo siderúrgico del Mutum, que vamos a producir 200.000 toneladas anuales. Actualmente, Junior, estamos importando del Perú, de la Argentina y del Brasil cerca de 400 a 450.000 toneladas. Si vamos a producir 200.000 toneladas con este complejo siderúrgico, estamos hablando que vamos a sustituir las importaciones aproximadamente en un 40 a 50%. y esto está dentro de la política de nuestro presidente Luis Arce Catacora, que está impulsando la sustitución de las importaciones por la industrialización de nuestra materia prima. Por eso yo quiero manifestar a través de este tu medio, estimado Junior, mi protesta airada por este abuso de estos señores que han venido de Santa Cruz para bloquear y perjudicar el avance de la obra. En este momento hay por lo menos una cola de camiones de lado y lado del bloqueo de aproximadamente unos 5 a 6 kilómetros y dentro de esos camiones están camiones que están trasladando Junior equipos que están llevando para la construcción del complejo. Era don Jorge Alvarado el presidente de la siderúrgica del Mutún que hace conocer lo que está sucediendo en la zona fronteriza de Puerto Suárez y Puerto Quijarro. Hacemos una pausa. Es señalado y sindicado de tener vínculos incluso de haber sido socio de don Misael Nayar.